¿Cómo están estimadas y estimados amigos de NotimundoFX 2.0? Hoy con las últimas noticias del mundo. 30 de mayo de 2019. Comenzamos. Se registra actividad eructiva cerca del volcán Etna en Italia. Una nueva actividad eructiva se registró cerca de la cima del volcán Etna en Italia el jueves 30 de mayo de 2019, informan medios locales. Según el Instituto de Monitoreo Volcánico, se detectó actividad en los lados norte y sureste del cráter sudeste y se produjo una actividad eructiva con emisión de pequeños flujos de lava. El código de color de aviación es naranja. La última actividad eructiva importante de este volcán tuvo lugar en febrero de 2019. Lluvias torrenciales en Guangxi, China, dejan al menos siete decesos. Estos últimos días, lluvias torrenciales provocaron inundaciones severas en la región autónoma de China, Guangxi-Suan, causando siete decesos y más de 8.000 evacuados. De acuerdo a medios locales, las tormentas han afectado a más de 21 condados en siete ciudades en Guangxi, provocando inundaciones severas y deslizamientos de tierra. Más de 8.000 hectáreas de cultivos han sido dañadas y al menos 180 viviendas han sido destruidas. Autoridades estimaron que unas 200.000 personas han sido afectadas por estos temporales. Meteorólogos locales prevén más lluvias. Inundaciones en Paraguay ya provocaron la evacuación de 60.000 familias y el río Paraguay está al borde del nivel del desastre. Las fuertes lluvias no cesan en el país y continúan afectando varias regiones, incluida la capital Asunción. Solo en la capital ya se confirmó 40.000 evacuados y 10.000 en Pilar. Según las autoridades y medios locales, el río Paraguay está al borde del nivel del desastre, registrando un nivel de 8 metros, siendo el más alto desde 1983. Autoridades afirman que la crecida de río Paraguay pondrá en peligro a las comunidades que viven a lo largo de sus orillas. Medios locales indican que si bien esta no es la peor inundación que se ha registrado en el río, el impacto sería mayor debido a la gran cantidad de población que actualmente vive cerca. Meteorólogos locales pronostican vientos fuertes y más lluvias intensas hasta la segunda semana de junio. Hasta el 30 de mayo de 2019 ya se registraron 16 decesos. Las altas temperaturas en Hokkaido, Japón, causaron 5 decesos y casi 600 afectados. Una ola de calor récord en Japón, que ha estado golpeando estos últimos días, dejó al menos 5 decesos y 600 afectados. Algunas áreas de Japón registraron récords históricos. Las altas temperaturas, que se incrementaron desde el domingo 26 de mayo, generaron condiciones de calor intenso, indicó el medio de información japonés Kyodo. De acuerdo a la Agencia Meteorológica de Japón, la ciudad costera de Saroma, en Hokkaido, registró más de 39 grados centígrados, superando el récord anterior de 37 grados establecido en 1993. Medios locales afirmaron que esta ola de calor es muy inusual para Hokkaido, que es una de las regiones más frías de Japón. Estados Unidos fue afectado por más de 500 tornados en los últimos 30 días. Esto definitivamente no es normal, afirman medios locales. Funcionarios de las agencias meteorológicas más importantes de los Estados Unidos, describen a la situación como sin precedentes. Durante los últimos 30 días, se han reportado más de 500 tornados en los Estados Unidos, y esto es algo sin precedentes, afirmaron los expertos del clima. De hecho, el martes 28 de mayo de 2019, se batió un récord histórico como el dúo décimo día consecutivo, en el que se reportó al menos 8 tornados desde hace más de 35 años. Según el Centro Federal de Predicción de Tormentas estadounidense, el martes, el país superó su récord de 12 días consecutivos con más tornados desde 1980. Varios condados en los estados de Oklahoma, Ohio, Pennsylvania, Kansas, Nueva Jersey y Virginia Occidental fueron golpeados por tormentas severas y tornados destructivos, que dejaron un panorama de destrucción. De acuerdo a los datos, desde 1998, lo normal era registrar un promedio de 279 tornados durante el mes de mayo. Sin embargo, esta cifra se duplicó en mayo de 2019 en un nivel más de lo normal. Es decir, esto es sin precedentes y muy preocupante a la vez, afirmó un funcionario del Centro Federal. Las autoridades confirmaron al menos 7 decesos y decenas de afectados por esta situación. Meteorólogos del gobierno federal quedaron asombrados por los informes preliminares de más de 500 tornados en un periodo de solo 30 días. Esto es como de ciencia ficción, afirmó un meteorólogo. Tornados masivos y destructivos provocaron daños severos desde el este de Kansas, a través de Missouri, arrancando árboles y dañando líneas eléctricas en Lawrence, Kansas y al suroeste de Kansas City. Además, destruyeron casi en su totalidad las viviendas en la ciudad de Linwood, en Kansas. Según el Servicio Nacional de Meteorología, las tormentas se han fortalecido gracias a un inusual patrón climático de alta presión que atrajo el aire cálido y húmedo del Golfo de México hacia el centro de los Estados Unidos, donde se condensó y generó esta ola masiva de tornados. Este 2019, el medio oeste de los Estados Unidos ha sido duramente golpeado por tormentas, inundaciones, clima severo inusual y tornados, afirmaron los meteorólogos. Todo este clima inusual será absolutamente desastroso para la agricultura del país y en especial para el medio oeste, afirmaron las autoridades. Los patrones climáticos se están volviendo literalmente locos. Esto es absolutamente inusual. Nunca hemos visto un año como este en la historia moderna de los Estados Unidos, acotó un experto del clima estadounidense. Lo peor es que esto empeora año tras año y todavía no estamos empezando con la temporada de huracanes tropicales, indicaron alertados los expertos. Quería compartirles una noticia que ha estado circulando en las redes sociales y medios de información estos últimos días, sobre un curioso y misterioso proyecto encabezado por la corporación espacial SpaceX, liderada por Elon Musk. La empresa estaría llevando a cabo un proyecto denominado Starlink o una constelación de satélites con el objeto de brindar un servicio de internet a bajo costo. A simple vista y percepción, esta parece una excelente idea e incluso innovadora, dado que conectaría el mundo entero a un bajo costo. Sin embargo, según los astrónomos, este proyecto solo dificultará aún más la poca visión que ya se tiene del cielo nocturno. El proyecto Starlink colocó recientemente 60 satélites en órbita terrestre, mientras buscan hacer pruebas de transmisión de internet de alta velocidad sobre la superficie del planeta. Pero entrando un poco en el campo de la conspiración, ¿será que este proyecto busca verdaderamente los supuestos fines que persigue? ¿O es que acaso este proyecto oculta fines más extraños y secretos? Actualmente estamos rodeados de satélites y lo que planea hacer SpaceX es opacar y bloquear aún más el espacio, afirman los astrónomos. La empresa afirmó que el programa Starlink pretende aumentar su constelación artificial a 12.000 satélites para el año 2025. Actualmente, hay 2.100 satélites activos que orbitan nuestro planeta. Según la Asociación de la Industria de Satélites y la empresa SpaceX, no es la única compañía que busca ingresar al creciente mercado de internet del espacio. Hay algo oculto o secreto que pretenden estas empresas, porque lo único que harán es bloquear aún más el espacio. ¿O acaso quieren que no veamos algo? afirmaron los astrónomos. Definitivamente esto causará problemas para algunos tipos de observación astronómica profesional. Aunque la premisa principal de la empresa SpaceX es el desarrollo de la ciencia, con el único y supuesto objeto de brindar a miles de millones de personas económicamente desfavorecidas el acceso a internet de alta velocidad a través de la red Starlink no deja de ser algo sospechoso o secreto. El astrónomo aficionado Marco Lambrog captó imágenes de docenas de satélites en miniatura que atraviesan su órbita alrededor de la Tierra del proyecto Starlink de SpaceX. ¿Pero qué piensan ustedes amigos? ¿Creen que hay algo oculto en este proyecto? ¿O será que quieren ocultarnos algo del espacio? Hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos y seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal!